Para los de espíritu pequeño fue una frase de suicida, para los cubanos ha sido siempre expresión de convicciones y firmeza. Si nuestros mambices se lanzaron por primera vez a la manigua al grito redentor de independencia o muerte, Fidel actualizó y multiplicó el significado de aquella creencia cuando expresó patria o muerte. La frase fue dicha por Fidel en la despedida de duelo de las víctimas del atentado contra el vapor francés La Cubre. La consternación y la rabia dieron paso a la firmeza y el desafío. La misma firmeza que nos ha identificado siempre como hijos de esta tierra y que late en el único sentido de la frase. Patria o muerte ha sido una frase, una consigna que se ha inmortalizado. Es una frase histórica. Ya lo dice patria o muerte, es nuestra patria o es morir por ella. Por esta revolución, por este país, por esta tierra que lo es todo para nosotros. Está llena de todo un concepto, un amor, una fidelidad que lo resume todo. Tres meses después de aquel 5 de marzo de 1960, Fidel completaba la frase que ha sido esencia de nuestra infinita fe en la victoria. Para cada uno de nosotros, individualmente, la consigna es patria o muerte. Pero para el pueblo, que a la larga saldrá victorioso, la consigna es, venceremos. La patria es todo. Es tu tierra, es tu revolución, es tu momento, es tu gente. Y la patria no solamente va con la parte política, sino con las esencias del cubano. Es como lo dice patria. Y por mi patria soy capaz de ir hasta la muerte. Y muerte es, o tienes eso o no lo tengo nada. No prefiero la vida si no tengo a mi patria, si no tengo a mi gente, si no tengo a mi país. Yo soy patriota y por las esencias mías como cubano, soy capaz de morir también. Seis décadas después, seguimos frente a huracanes y bloqueos. Frente a enemigos y agresiones. Frente a manipulaciones. Con la misma convicción de entonces. Porque todos somos Cuba y somos continuidad. Patria o muerte, venceremos. Desde Gran Maseria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.